Vamos a un bolsito. Este bolsito tiene un bolsillo con cremallera. Bueno. Además tiene otro bolsillo con cremallera. Lo abrimos. Y ahora lo vamos a mirar por dentro. Cómo está el bolsito por dentro. Entonces, el bolsito tiene un bolsillo. Vemos que nuestro bolsito, nuestro bolsito por dentro. Como vemos es un bolso forrado. Un bolso forrado. Que también tiene uno y dos bolsillitos por dentro. Ya sin cremallera. Con un lindo encaje. Este es el revés. Como vemos su terminación está bien. ¿De acuerdo? Entonces también tiene un bolsito. Ahora lo vamos a bolsear. Lo bolseamos. Y así le podemos aplicar todo lo que queramos a nuestro bolsito. Y así le podemos aplicar todo lo que queramos a nuestro bolsito. Gracias. Gracias.